De acuerdo a las leyes estatales son dos permisos. El permiso que tiene que ver con su impacto ambiental, tiene que presentar su manifestación de impacto ambiental y su plan de manejo de residuos. ¿Y si no lo hacen, cuáles serían las razones estampadas para la empresa? ¿Y podría ser la sanción para la sociedad? Dependiendo del cálculo del daño que se genere, se establece sanción, pero como ustedes ya escucharon, el gobernador instruyó que tenemos que aplicar la ley Tarejo, tanto a públicos como a privados. Entonces, si no cumplimos lo que la ley dice, la ley establece que es previo al inicio de las obras. Entonces, antes de iniciar obras deben de estar autorizados estos dos permisos y, desde luego, si se inician obras sin tener los permisos autorizados, se podrá proceder con una clausura. Nosotros estamos advirtiendo a tiempo que no queremos que esto suceda para evitarle molestias a la ciudadanía, porque una clausura implica una suspensión de las acciones. Aunque el gobierno federal sea el que está ejecutando, porque eso es lo que nos caracterizamos.